A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, me permito someter a su valiosa consideración el presente dictamen, no sin antes agradecer el voto unánime externado por las diferentes fuerzas parlamentarias representadas en la Comisión durante la discusión del mismo. El sistema penitenciario mexicano por mucho tiempo ha sido criticado e incluso ha sido señalado por muchos por sus graves deficiencias y que lo que menos cumple es una real reinserción social. Hoy por hoy para nadie es desconocido que vivimos una dinámica social compleja lo que obliga a fortalecer o regular nuevas formas de enfrentar estos problemas y ejemplo de ello es nuestro sistema de administración penitenciaria el cual se ha visto extremadamente mermado pues la corrupción administrativa así como la desvinculación con otros componentes de justicia penal ha generado un grave problema al interior de los centros penitenciarios de este país. Cabe señalar que el sistema por sí mismo deja muchos aspectos discrecionales o a libre interpretación en aplicación de las normas internas lo cual genera desconfianza en la población interna, riesgo de vulnerabilidad en el respeto a los derechos humanos e inconformidades que derivan en recurrente violencia interna en los centros de reclusión como ya hemos visto desafortunadamente varios ejemplos de manera recurrente. Es importante mencionar que de acuerdo al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la calificación nacional en Ceresos en el 2015 apenas alcanza la calificación de 6.21. Es de reconocer que si bien existe normatividad estatal en los centros de reclusión, en la mayoría de ellas se omiten parámetros que garanticen la dignidad de la persona como sujeto de garantías violentando con ello normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Lamentable, pues no existe regulación estandarizada en materia de administración penitenciaria, lo cual dificulta aún más el bienestar integral de las personas en reclusión. Es a todas luces conocido que el sistema carcelario mexicano está en crisis. Sí, compañeros, una severa crisis que se suma a la cadena de deficiencias en materia de justicia en este Estado mexicano. Las reformas constitucionales de junio del 2008 y junio del 2011 en materia de seguridad y justicia y derechos humanos redimensionan la concepción del sistema penitenciario mexicano, lo cual se organiza sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estoy convencida que para lograr resultados tangibles y exitosos en este ámbito se hace imprescindible la coordinación de trabajos entre la Federación, los Estados, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias articulen bajo un instrumento legal la homologación de criterios en acciones que permitan enfrentar y resolver esta crisis penitenciaria. El dictamen que hoy discutimos en esta tribuna es precisamente para facultar al Congreso a legislar en materia penitenciaria. El modelo propuesto será distinto al de ejecución de penas, pues este dirigirá a la figura de administración y gobierno interno de los centros de reclusión mediante la concurrencia de competencias a través de una ley general. Diputadas y diputados, conmino a los presentes a votar a favor del presente dictamen, pues estoy segura que los que estamos aquí coincidimos que el velar por la protección de los derechos humanos de las personas es prioritario. No debemos minimizar los beneficios de esta reforma traerá al país, pues abonarán el acceso a la justicia, al respeto a los derechos humanos, a la seguridad interna y a garantizar una real y efectiva reinserción social. Por lo anterior, los que integramos la Comisión de Puntos Constitucionales celebramos el apoyo que mediante su voto favorable permita transitar la propuesta señalada. Muchas gracias.